esta plaza como se llama señor es más conocida como la plaza de armas plaza de armas ok es plaza benito juárez y habrá una manifestación o que no son marchas son plantones todo el tiempo avenida madero avenida madero pero se le conoce más bien a veces como la avenida borracha porque la avenida borracha porque siempre está tomada fíjese nomás que lastima y la autoridad no hace nada los normalistas los maestros oiga porque está hermosa la ciudad hermosa y este y luego con grafitis y todo eso es un pecado no aquí está ahí está el frente de la catedral por aquel lado que es el palacio de gobierno si cada manifestación que ahí llegan y la raya ahorita está toda pintada rojo todas esas a poco toda la avenida madero está grafiteada los edificios públicos todo no 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 muy rayado qué lástima qué ¿Qué va a ser? De Chihuahua No, no, de Chihuahua Chihuahua ¿Va a andar? Sí, Juárez está más para el norte Pero sí Ahorita voy a venir con esa señora Pobrecita Mira, se ve que hasta golpeada está ¿No conoce usted para allá? No, nunca he salido No, 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 no No, no, no No, no ¿Y ya ha ido a la mansión Solis, señor? De paso, lo conozco, ¿sí? Nunca ha entrado. ¿Nunca ha llevado pasajeros? Sí. ¿Se ha llevado? Allá afuera, pues, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Y nunca ha visto al buqui? Sí, a ver, si voy a andar barriendo, ¿sí? Ay, sí. Ya me lo había creído, oiga. ¿Alguna vez lo oí? ¿A poco? Ahí está en autobús parado afuera. ¿De veras? Antes de que yo fuera a la mansión Solis. Ah, es que ahí enseguida él vive, ¿verdad? Bueno, no vive, ahí tiene una casa. No es que viva ahí. Yendo de aquí para allá, primero está la casa y luego está la hotel. Sí. Sí, ahí viviendo. O sea, pues, cuando viene. Y si una vez me tocó verlo, es más, me tocó verlo, ¿sabes cuándo? Cuando se casó aquí en Catedral. ¿A poco se casó ahí? ¿Se casó con la mujer con la que ahí se viene aquí en Catedral? Sí, aquí en Catedral. ¿Qué es la Plaza Valladolid? Plaza Valladolid. ¿Dónde sí? ¿Se fundó Morelia? Aquí se fundó Morelia. Ah, ok. 1,545, acá por ahí, ¿quién? 1,545, ahora, ok. ¿Y esta qué iglesia es, señor? Aquí se venía a San Francisco de Asís. San Francisco de Asís. ¿Dónde quiera más usted aquí templos o todos más? Sí, vea, entre más al sur estemos, hay muchos más templos. Oiga, ahorita entré a la catedral, este, y casi siempre ando grabando, ¿verdad? Sí. Y, este, y, pues, no me gusta grabar las misas, este, siempre entro a una iglesia y sí. Yo me he dicho, pues, San José, ¿qué que se vea? San José, ah, ok. Y, este, y siempre trato, pues, de no grabar cuando está una misa, me siento incómoda. Y, entre, y había una misa, me iba a salir, vea, y en eso, un señor, guárdeme ese celular, guárdeme ese celular, guárdemelo. Y, pues, yo le contesté, vea, pues, es que, pues, es que dijo que porque había misa. Pero, pues, es que, así como que el tonito, pero, pues, también entiendo, vea, este, ya era mayor el señor y nos volvemos más tercos y más. Y más, este, ¿cómo le diré? Pues, muy raro, es ya cuando vamos envejeciendo. Sí, sí, cambia el genio de algunos de ellos, ¿verdad? Que depende a veces, gente que, pues, no sé, algunos estamos amargados, otros, nosotros, les tenemos problemas, digan, no, todos tenemos problemas. Sí, exactamente, exactamente, sí. Ese edificio, mire, allí, albergaba el Palacio Federal, lo que era el Palacio Federal. Palacio Federal. Estaba lo que era el correo, lo que era telégrafo, sí, oficinas del gobierno. Lo que nos va a ver, está muy bonito también, es decir, el Palacio Federal. Estaba lo que era una paciente dice, nos vamos a mirarla. Es decir, aquí estamos. Estaba lo que era. Estaba ir de los territorios. Está bien. Estaba. ay lo bueno es que aquí ya se terminó el tráfico ahorita desayunado unas gorditas tan ricas que rico el comida aquí ay pues no sé señor por ahí por donde me subió el tráfico el tráfico el tráfico